Música Amor, yo siempre digo que no hay otra ilusión en mi Pues solo hacerte sonreír y demostrarte mi intención Pues lo que quiero en esta vida eres tú Música Y bien, en este mundo hay que encontrar a esa persona ideal Que me tenga su destino y que me vea su camino Y no tema de entregar todo su amor Porque a donde vayas voy a buscarte A donde vayas siempre estaré junto a ti Cada momento de tu vida llenándote de mil sonrisas Y entregando lo mejor de mi existir Música Porque a donde vayas voy a buscarte A donde vayas siempre estaré junto a ti Cada momento de mi vida llenándote con mis caricias Y entregarte lo mejor de este amor Música Y recuerda que donde vayas siempre estaré contigo Música Y hoy Y hoy En esos ojos he encontrado a esa persona ideal Voy a llenarte de detalles A cada instante de mis días Y robarte para siempre el corazón Música Música Porque a donde vayas voy a buscarte Música Porque a donde vayas siempre estaré junto a ti Música Porque a donde vayas siempre estaré junto a ti Música Cada momento de mi vida llenándote con mis caricias Y entregarte lo mejor de este amor Música Donde vayas corazón Música Tú eres mi amor Música 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 Música